Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ariel Sorpresa. Yo hice la música para el juego Bostock. Mi primer Game Jam. Estuvo muy padre. Para mí fue este el primer Game Jam. La verdad ha sido muy, muy padre. Fue una experiencia de mucho aprendizaje. Es el tercer Jam en el que vengo. Es mi primer Game Jam. Entonces estuvo muy divertido. Vine aquí y la verdad es que me encantan los videojuegos porque no tenía ni idea de cómo hacer un videojuego. El tema de este año fue transmisión. Como siempre, el tema en un Jam se supone que sea un detonador para la creatividad, no un límite o una cajita en la que hay que poner las ideas y las herramientas. El juego que hicimos se llama El Ático. Se llama First Message. Soy del equipo de Achú. El juego se trata básicamente de transmisión de gripa. Nuestro juego se llama Epidemia de Gritos. Mi equipo está haciendo un juego llamado Firewall. Y todo se llama Reconnection. Decidimos hacer una mecánica que la verdad empezó como un chiste y terminó siendo algo bastante profundo. La primera noche no nos concentramos para nada en el juego. De hecho, desechamos como mil ideas y casi nos vamos a dormir sin estar de acuerdo en nada. Este es el rig del astronauta que va a ser el personaje principal. Ahorita lo que estamos es viendo que no se rompa, que es lo que nos está pasando más. Se ha roto como tres veces, pero pues ahí vamos, ¿no? No perdemos la esperanza de que todo salga bien. Se quedó a la mitad. Dejamos un demo, pero no lo pudimos hacer crear todavía. Aprendí muchas cosas nuevas. Cansados, pero satisfechos con el que pudimos celebrar. Me pareció una experiencia por demás enriquecedora y el juego me gustó mucho. Trabajar en equipo con alguien para desarrollar el guión y todos los materiales fue muy, muy padre. Llegué aquí con miedo y ahora salgo un poco más motivada y con un juego. O sea, ahí fue y amigos. Ocho juegos terminados y creo que cada uno de estos juegos tiene una calidad muy profunda o calidades muy profundas, incluso desde diferentes puntos de vista. Todos los juegos de este Jam los van a poder jugar, los van a poder encontrar en la página globalgamejam.org. Nuestra sede se llama Centro de Cultura Digital Mermelada de Juegos.